¡Epa! ¡Qué rico! ¡Húmane! ¡Ey! 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 ¡Baila usted! ¡Qué bien baila usted! ¡Baila usted! ¡Qué bien baila usted! Yo siempre quise cantarle a las nubias y a las negras, pa' que mueva su cadera en la serrana y la coseña. ¡Baila usted! ¡Qué bien baila usted! ¡Qué rico! ¡Baila usted! ¡Qué bien baila usted! Patito y suavecito le va desnlando el sabor, a la negra caberona y al chiquito cabezo. ¡Baila usted! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Y a la tecnología le gusta a ella bailarme, Pero tú escuchas mi bomba y dices, y ya me vas Baila usted, que bien baila usted Baila usted, que bien baila usted Que bien baila usted Me reventó el botón, conteniendo para mi gente esta rica bombazo Baila usted, que bien baila usted 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 Baila usted